La orden de George Buckley con todos ustedes juegan en San Cristóbal, Venezuela y Bolivia por esta jornada 4 de las clasificatorias a Brasil 2014. El anticipo de Vizca Rondo, que sigan dijo el juez, por eso ya se viene el avino tinto, lo está solicitando Rondón, estaba picando Maldonado, Arango, 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 aprobó Juan Pablo. La seriedad en el rostro de Gustavo Quinteros, de manos Ira Rosales, la busca Arango otra vez, se remate, arriba y afuera, segunda de Arango, segunda de Venezuela, seguimos en blanco. 25 minutos tenemos, primera mitad, tirado de esquina con Julio Álvarez, el centro que viene, venezolano, 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 venezolano del conjunto de César Farías, está ahí en Júbilo, el estadio, templo sagrado, ahí en San Cristóbal. Amor Evieta, Vizca Rondo, ya la mandó Osvaldo, Vizca Rondo, Arango, incontrolable, sutil esa para Rondón, améste Rondón, buscando el pie a pie, Rondón, 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 a breve Rondón. La ponía para atrás, no la pudieron leer, ni Felcher, ni el otro venezolano que llegaba ahí, por el segundo, por eso seguimos 1 a 0. Campo para Gutiérrez, centro para Andaveris, estaba subiendo Martins, insistirá Juan Carlos Arce, Andaveris, Arce, José Luis Chávez, sacaba Sicero, se va a terminar en San Cristóbal. Ganó Venezuela, y es puntero de estas clasificatorias, junto a Argentina, junto a Uruguay, acaba de obtener una victoria.